No es el caso de la técnica 1, porque el señor director pidió el mobiliario en tiempo y forma. Hubo muchas escuelas que nos pidieron el mobiliario el 22 de febrero, algunas nos lo pidieron el 7 de marzo. En consecuencia, por más que nosotros compremos acá en Vallablanca, o la cuadrilla que depende del consejo escolar arregle el mobiliario, o venga de la plata, de un día para el otro una mesa y osillas no se fabrican con velocidad. ¿La demora se debió a una cuestión administrativa, burocrática? ¿Esos muebles de dónde vienen? Los muebles, nosotros tenemos en este momento tres opciones. Nosotros pedimos a la plata del mobiliario, que mañana a la mañana nos llega un camión. En el transcurso de la mañana, con mobiliario nuevo, tenemos a la gente de cuadrilla, que constantemente durante todo el ciclo lectivo, ellos reparan el mobiliario a nuevo. Y también, debido a la demanda que este año hay escuelas que abrieron cursos y nos enteramos una semana antes del ciclo lectivo, compramos en un proveedor de la ciudad. ¿La responsabilidad es del directivo de pedir en tiempo y forma lo que necesita? Sí, por supuesto. Son los directores los que saben cuál es la matrícula real de su escuela. Hay escuelas, como el caso de la escuela que recién nombramos, que debido a la excelencia de su trabajo, las familias deciden que sus hijos vayan a esas escuelas. Otras escuelas han hecho un excelente trabajo de campo y han ampliado matrícula. Hasta último momento tuvieron alumnos inscribiéndose y es por eso que no sabían de antemano cómo van a pedirnos, porque nosotros a fin de año el Consejo Escolar pidió un relevamiento de lo que se llama proyección de matrícula para nosotros a fin de año pedir mobiliario para esas escuelas. ¿Cuándo estiman ustedes que puedan tener la cantidad de pedidos que han trascendido, que han hecho, cubiertos y con las clases en funcionamiento normal? ¿Tienen mucho trabajo ahora? Sí, en este momento tenemos mucho trabajo. De todas maneras, estamos previendo ir solucionando todos los temas y estimamos que entre viernes de esta semana y como más tardar miércoles de la semana próxima entre el mobiliario que se está arreglando y lo que llega de la plata, más lo que hemos comprado desde el Consejo Escolar, no va a haber ningún problema.